Ahora sí, hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y ya estamos aquí delante de la última superviviente de Ciencias, Letras y Pan Que es nada más y nada menos que... ¿Cómo se llama? Remona, la hija entre Yominis y Minero, se ve que la escondieron aquí, o sea, la escondieron No, 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 la hija de... Sí, no, perdón, de Yominis, JR y Mineruganda, o sea... Mineta Pero está normal, no tiene piezas, o sea, no tiene tres piernas ni nada así Está normalita, de hecho es guapica, es guapica ¿Ha salido bien? ¿Quieres matarte y quieres tener un hijo conmigo? No, por favor Me ha dicho que debería ser lanzado una mazmorra ¿Qué? Que le he dicho hola y me ha dicho, deberías caerte una mazmorra Y yo, vale Ah, voy a probar a decirle yo hola, a ver qué le dice la abuela A la abuela Interactuar Por fin eres un yayo Aunque de una bastarda Bueno Produce Es que no he leído el mensaje Una manzana al día, déjalo zombies lejos Es como lo típico de una manzana al día Y estarás sano Por cierto, tú en tu inventario, mira en tu inventario ¿Tienes algo? ¿Algún objeto como un trenecito de juguete o algo así? Mis hijos siguen vivos No, no están vivos Por eso, no me ha aparecido una niña Ah, porque se caerían Porque como se caerían y tal Pero no están vivos Ya te doy yo Bueno Vamos a... Vamos a hacer terminar la muralla en este episodio ¿Vale? Oye, deja a la niña Le mete un hachazo, eh O sea, aquí no puede quedar nadie Espérate, que le voy a dar un regalo, coño A la niña Le mete un hachazo entre ceja y ceja Que es que no se queda... Le hace una tarta ¿Por qué me das eso? Porque soy pastelero ¿Por qué cojones te crees que te voy a dar una puta tarta? Es que te mete una paniza, niña Pero no se lo puedes dar Porque lo entiende que es para tener hijos Y no tiene marido Vamos, vámonos Vámonos A construir la muralla Vamos a terminarla Que nos queda ya nada Eh... Escucha Cosema Haz aquí una torre Una especie de torre Y un puentecito que lleva hasta aquí Y justo aquí Sigo yo con el... Aquí habría que hacer dos torres, Ángel ¿Eso? Ah, es lo que acabas de decir Eh... Sí Sí Hay que hacer dos torres igual de altas ¿Pero qué haces? Bueno, vale Vale, voy a dibujarte el... The way El camino Bueno, Pablo hoy no está tampoco Porque... No sé Vive Está trabajando Tío, es de Beas Artes O sea... Por favor, eh Que esa gente no trabaja Vístelo a él No sé, tío Llamar... 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 Trabajar a lo que hacen Los de Beas Artes Es como... No sé Es como decir... Que tú has estudiado Es como... Eh... Es... Es... Es como... Es como muy... Es... Es que... Es que... Es que... Que tú haces pan, ¿sabes? Poco más ¿Y tú comes pan cada día? No Cada día no En realidad sí ¿No comes pan todos los días? ¿Todos los días como... Habrá días que no Como pan muchas veces Eso sí No te lo voy a discutir ¿Comes pan todos los días, no? Todos no ¿A la semana? ¿Qué es? ¿Un día? ¿A la semana? A la semana... A la semana a lo mejor hay un día Pero generalmente sí Pan todos los días Ah Pues ya está Pues ya está ¿Tú... ¿Tu corazón late todos los días? No ¿Tú respiras todos los días? Fumo todos los días ¿Tú comes algo todos los días? Depende si salgo de trabajar, ¿no? Sea como sea Todo eso es química Sí, pero... ¡Tú no la produces! Da igual Yo en cambio... Yo no me... Yo no me como tu pan Y algún día... Y algún día tú trabajarás con lo que yo produzo Bueno, depende Depende de lo que yo haga ¿Quieres comerme la barra de pan? Si me voy a una... No sé ¿Quieres chuparme las aguas? Si me voy a una planta de procesado de aguas Pues agüita Esto lo he hecho mal, creo Sí Posible Posible que lo haya hecho bastante mal Aquí va a haber problema para... A ver... A ver... Sí Habría que hacerlo así Pues nada Que... Bueno, sí Hoy podemos hablar de cualquier cosa ¿Qué quieres que hablemos, Josema? ¿Qué temas... ¿Qué temas recurrentes...? Hablemos de los borbones No ¿Tú eres tonto? Que nos cierran el canal Instantáneamente Madre mía Escúchame Escúchame ¿Dónde vas? No, no, no Yo por ahí no juegues, eh Por ahí no... Yo por ahí no voy, eh Qué cobarde Cobarde No te voy a decir ni a favor ni en contra Pero no No, no puedes Porque sé que tú eres más republicano que... Que la leche Tú en realidad Tu postura política es muy rara Porque te juntas con gente muy de izquierdas Y tú eres como de izquierdas Pero... Pero... Pero flojo ¿Izquierdas quién es? Los rojos Ah A ver... La derecha es el PP La izquierda es PSOE PSOE y el otro ¿Podemos? Yo soy Ángel Yo soy del que... Como decía mi abuelo Del que me pague Y como no me paga ninguno Bueno Es un bonito Manía de mirarlo Hombre, no Pero bueno Vale Vamos a tener un pequeño problema de logística, eh Te comento La torre es muy bajita Pero... Da igual Porque llegamos aquí Y hacemos una subida No, tío Por ahí podemos hacer en plan... No hagas una subida No hagas una subida, Ángel Por ahí podemos en plan hacer una avanzadilla Hasta aquí Como si fuera un portón grande hacia el bosque ¿Cómo que un portón? ¿No entiendes? No No me entiendes, ¿no? No Toma, ponte a hacerlo tú Hazlo tú, hazlo tú Un arco No, que estoy terminando allí Estoy ocupado Es que no sé lo que quieres que haga Un portón Un arco Pero qué cosa más fea O sea, pero anda que no hay sitio O sea, el portón en todo caso aquí Mira Aquí, Josema Aquí, aquí Ven Ven un momento La madre que te parió Aquí el portón todavía Que va hacia allá Hacia donde salimos Hacia el spawn Aquí Justo aquí Todo esto Este arquito Pues en portón Pero por aquí no ¿A qué? ¿A qué me echa? Cabo la vergen ¿Del servidor? Ojo Ah, no No, no te he echado Ya estoy aquí Que no Que aquí hay que subir y seguir De hecho hay que llegar hasta aquí Porque el portal Al nether Tiene que estar dentro De nuestra jurisdicción Aquí podríamos poner Una de las torres ¿Qué torres? Una torre de vigilancia Aquí arriba, tío Pues ya no podemos poner Torres Ese mod se fastidió No tenemos Pero me refiero Una torre en sí Una torre Echa por nosotros Ay, Dios Pero ¿Cuántos episodios Este crees que vamos a dedicarle? A esto Que nos quedan cinco episodios Por eso Los episodios se pueden alargar De lo que no hace la gana Sí, claro Sí, claro Sí, claro Madre mía Las motos Las escucho desde aquí, colega Ya ves Estos jóvenes de hoy en día Estos jóvenes de mierda Solo les gusta la velocidad Al final voy a acabar siendo yo Más yayo que tú Y eso es difícil No sabría hacerte Tú eres muy yayo Pero encantador No como tú Oh, sí, seguro Sí, seguro Tú eres amor puro Sobre todo cuando pasas el día 24-7 Quejándote en Instagram Te puedes callar la puta boca Dime que no Pasa el día quejándote Bueno, porque me gusta quejarme, coño Ah, pues ya está Encantador en mis narices Tengo más novia Además de más tiempo que tú Que me quiere exponencialmente más Me dice que quiere por el pan Un poco más Dijo pan gratis Pregúntaselo Pregúntaselo Ay, ay, ay Habría que hacer más alto esto Una aquí y otra aquí O nos va a fatal en el club de ajedrez ¿Qué pasa? ¿Os estáis quedando sin gente? No Qué va, hay gente Hay un montón Lo que pasa es que nos están destrozando Porque sois unos mierdas No, de hecho mi equipo es el único que va bien Pero somos el C Y el A y el B van fatal Lo dicho, ¿no? Sois unos mierdas No sé Ni que tú jugarás mejor Tú no me has ganado a mí nunca ¿Y por qué no has querido? Ya, claro ¿Qué pasa? ¿Qué te crees que no? Que jugamos al mundijuegos Estamos un ajedrez fácil, ¿eh? Yo ahora juego Está trucado por internet Está trucado Yo ahora juego online A veces al ajedrez me he hecho partidicas Voy a estar haciendo una paja Si tuviera Si tuviera Si tuviera Ya veis que triste Si tuviera Muchos suscriptores Haría un directo jugando al ajedrez Y que la gente me rete Eso estaría muy guay Juego al ajedrez con vosotros Podéis retarme Sabes que No, porque no me ve ni Dios Pero Pero oye, soñar Pero oye, soñar Pero oye, soñar Lo chapamos Cuando ya de mí se acabó el canal Pues ya va a durar el canal, ¿eh? A ver En este último año hemos subido 100 Prácticamente Por ahí, más o menos Bueno, pues entonces que nos quedan No sé 100 por año ¿Cuántos tenemos? Porque ni lo sé yo No te lo voy a decir Por no interesarte por nuestro canal Por nuestro hijo No te interesa por nuestro hijo Que hace poco cumplió Cinco años, ¿eh? En febrero En febrero cumplió cinco años Tenemos un canal viejito Ya ves ¿Cómo vas? Eh... Más feo con pie Pero... Vale No está mal Hombre, no sé Es como Muy raro, ¿no? Pero, no sé No está mal Chalean torchas Al menos Chiqui, chiqui, chiqui Por cierto Aviso ya que la serie La podéis dejar de ver ya Porque va a ser todo relleno Hasta el episodio final Vamos a... Vamos a ser Naruto 2 Aquí le hablas A nosotros Que somos los que vemos los capítulos A los suscriptores Que lo estén viendo Ya Esto... A quien lo esté... A quien lo esté viendo Ahora mismo A la gente del futuro Que nos verá hoy Día no sé cuánto de julio ¿Qué pasa? ¿No crees que nadie vaya a ver esto? Exacto Conseguimos visitas Las he especificado bastante bien Conseguimos visitas Hay mínimo de 30 personas Que lo ven Que tiene una mejor que hacer En... No sé Nadie les obliga Creo yo Y siempre tendremos nuestra tribu La tribu de... No sé La tribu será eterna El día que acabe Le día en game No sé qué ha pasado Con esa tribu Están muertos ya de hambre Se comerán entre ellos ¿Tú sabes que... ¿Cómo se llama esto Que es pornografía De My Little Pony Comiéndose los unos a los otros? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No, no... Esta... ¿Qué has dicho? ¿Qué coño has dicho De My Little Pony? Eh... No, ¿qué? ¿No me has oído? No, en serio Esta... No Yo tampoco lo he oído Qué pena Bueno Pues ya nunca lo sabremos Qué puta madre Una pena Te ha fallado Ha fallado mi teoría del qué O sea que... Si falla mi teoría del qué Ya no sé yo qué hacer Cortarte las venas Ya te gustaría A ver si te suicidas Como dices siempre Qué giga Hoy estoy ácido, eh Hoy estoy... Sí, sí Hoy está... Es que el rol El rol El rol Consume la vida Y más cuando sale tan mal Como hoy Cuando hay gente Que no sabe jugar Que no sabe perder Pues sienta Como el culo Pero es que no puedes perder En un rol Si tienes un personaje Tienes que estar seguro Que va a morir En cualquier momento Y más con un plot twist En fin No lo voy a hablar Porque los suscriptores No tienen idea De que estoy hablando Y no lo voy a contar Porque no me da la gana Encima me he dejado Dos tuppers ¿Qué te has dejado qué? Dos tuppers ¿Tappers? ¿De comida? Sí Sí Que había llevado empanadillas Madre mía Tu madre te coge Y te revienta No lo sabe aún No sé cuándo decírselo En plan Mamá Tenemos que hablar Ni ni no ni no ni no ni no ni Clávamela hijo Clávamela Padrino Se volvió argentino Chévere Hace día ¿Cómo se piden las cosas? Hace día Coño ¿Cómo se piden las cosas? No te oigo No te oigo Anda mira Ha prendido Eso Ya está Que has aprendido Si quieres hacer algo Hazlo tú Y ya está Qué inutilidad De persona Ya claro Abrió el panadero ¿Qué has hecho En todo este rato? Oh wow Oh wow Oh wow Esto ha sido muy útil Esto es muy útil Uf Uf Madre mía Me está dando un Televercio De la utilidad que has hecho ¿Eh? Y pollas ¿Por qué no te vas a hacer Tu puta muralla de mierda? Eso estoy haciendo Más que tú Pues ya está Cállate Zorra Madre mía Hoy estamos Hacidos Oye Oye Hoy va a ser bueno El día Voy a hacer tu trozo De mierda Con tu puta madre Anda Ha funcionado Ay lo de abajo Ay si lo has quitado Pero si estaba bonito Pues lo quitas Vale ¿Por qué no me gustaba? Pues a mí Ay Dios Mira la punta Que mal hecha está Ay Dios Ay Dios La El enfrente Tiene que ser igual La torrecita Enfrente Tiene que ser igual Hay que poner un peaje La simetría Algunas veces es fea Con un enano Un enano Ay Dios ¿Sabes que el otro día O sea Estábamos ya en la Comic Con Y tal Y ahí sale una señora Y dice Perdona Vosotros estáis ¿Qué es esto? ¿Para qué estáis aquí? ¿Para qué tantos? En la Comic Con Y tal Ah vale Vale Guay Y se va Y entonces digo yo ¿Sabes que tendríamos que haberle dicho? Que íbamos a la convención anual de porno de enanos Se hubiera quedado con una cara Escuchame Imagínate Todos serios Todos serios Y entonces dice uno de pronto Uno de nosotros Pa Que vamos a perdernos a Jimmy el enano A Jimmy el canijo A Jimmy el enano No A Jimmy el canijo Tendría que ser un mote así Vamos a perdernos a Jimmy el canijo Y su charla sobre técnicas Hubiera estado Gracioso Micro Jimmy Nombre artístico ¿Eh? Nombre artístico Micro Jimmy Micro Jimmy Jimmy y sus amigos Que son sus cojones Y entonces Y entonces hubiera dicho Arturo Guau ¿Desde cuándo íbamos viniendo a esta convención? Sí Desde que yo Pues a ver Tengo 19 años De 2010 De 2006 ¿Cuántos años tenías en 2006? Pues 8 Si nací en el 98 En 2006 Tenía 8 añicos Más mono yo Rosado Madre mía Con 8 años Qué poco sabías de la vida Madre mía Josema Todos tus 20 años Qué poco sabías de la vida ¿Qué tal? Pues yo odio un montón ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Ah, vale La torre Canta y no llores No sé tus escalas Por lo tanto Eres muy dueña De ir por ahí De ir por ahí Diciendo Que la tengo Muy pequeña ¿Eh? Ah, esos son los cantantes esos que os gustan a ti y al Luis No, no, no No, estos no Estos son dos españoles O sea, esos son dos españoles No sé quiénes son Está por ahí Es muy buena Luego te la paso Es muy buena la cancioncica Ángel El problema es que sí que sé que te la paso No la vas a ver Así que Bueno ¿Qué? Que si te paso esa canción Que es muy buena No la vas a ver ¿Por qué? Porque vídeo que te pasa Un vídeo que ignoras Ah Pero a ti te ignoro siempre Ah, pues eso Que no te la voy a pasar Porque no la vas a ver Y es muy buena Buah, Ángel Ven aquí Ven aquí ¿Tú estás? Ven aquí El lore ¿Qué lore? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Aquí debajo Aquí debajo tienen que vivir los vagabundos Hostia Pero tío Tienes que hacer una caseta En plan barracón aquí Ala, tú A mí que me cuentas Ha sido tu idea De meter indigentes Pero si no queda ni Dios En nuestro mundo Está todo muerto Quedará Han muerto todos Menos tu hija Y tu hija es una bastarda O sea que Bastarda, ¿no? Es una Lannister Que es peor No sé, tío Los hermanos No deben Tocarse Madre mía Mañana tengo que ir al médico Para que te apliquen la eutanasia De una vez por todas Te sacrificen O los perros Porque No, me van a hacer La prueba del aliento Por fin tu familia ha dicho Venga, va Ya es la hora Lleva mucho tiempo Haciendo ruiditos raros Ya va tocando La prueba del aliento Ilústrame Pues me Pues me Pues me meten un tubo En la boca Ay Dios Y me dicen Tú sopla Y depende de los gases Que salgan de ahí Tengo cosas O no tengo cosas Tal cual Se me ocurren tantos chistes Que es que no haría ni gracia Contarlo Se me ocurren tantos chistes Que es que no haría ni gracia Sopla Gases dice Yo respiro etanol puro Concentrado Ahí Tu guarro Y aunque en rigor No es mejor Por ser mayor O menor Ciertamente Sientes Un burdo Rumor Va Cuenta algo más Pues que Llevo todos días Sin fumar Por la mierda La prueba Pues bien Bien Oye Ben ¿Qué te hace? Ojalá te lo hicieron todos los días Me comen tu puta raza ¿Tú sabes cómo estoy? Que me subo por las paredes ¿Por qué no puedo fumar? Me alegro Fumar es malo Tío Vas a morir De eso No, no, no Fuera broma Probablemente Mueras de Por fumar La gente pone muchas cosas Bueno, pero estadísticamente La mayor probabilidad Que tienes ahora de morir Es por el ¿Tú sabes Lo del taxista De Mislata? Lo que le pasó Pues no Te cuento Porque ni soy taxista Ni voy a Mislata mucho ¿Te cuento la famosa historia? Venga, vamos a ver Cultura popular Se ve que le sacaron Cáncer de no sé qué Pero un cáncer de estos Le dice Agárrate y no te venez Que te quedan Tres meses de vida El tío se puso ahí Ostras Ya sé que al deano queda El que dejaste ahí arriba Sí, perdón No es que no me interese tu historia Dime, dime, dime Se puso ahí en forma O sea Se puso vida sana Tres meses ahí y tal Y en cáncer La había superado Y los médicos se quedaron Pues bastante sorprendidos Sé que fue Una semana después Salió del hospital Le atropelló Un taxi Pues ya está Y así fue La famosa historia Del taxista ¿Pero él era taxista? Sí De hecho era taxista Le atropelló un taxi No me digas mal Le atropelló Su propio taxi Que era fantasma Madre mía Me hable plot twist Ojalá Se giró la historia Súper oscuro Le atropelló ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada ¿Cómo que no? No te voy haciendo nada Ni te veo en el mapa No te veo en el mapa ¿Dónde estás? No vale Joder Ah, claro Haciendo esto Claro Muy bonita es Para unos vagabundos Yo con flores No los veo Pero bueno Tío que Aunque sean vagabundos Tienen su Oye 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 que yo que sé Que yo no he sido vagabundo Muchos días ¿Sabes? Aunque sean vagabundos Tienen sus cosas Uy Uy Aunque sean vagabundos Tienen sus cosas Hombre Creo que precisamente Eso está en contra De lo que es la definición De vagabundo Pero es callar la puta boca En plan Es como si la casa Fuera de oro En plan Sí, no Son vagabundos Pero tienen sus cosas Yo no sé Muy rico es el país Para que nuestros vagabundos Se vistan de oro Anda, mira Dice Jominis Que ya está Es decir Nos da para hacer Lo que dijimos Que vamos a hacer Eh, José Ma Guiño Guiño ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Cómo? No, yo sí que no te he oído Ah Ah, dico Caldero Carnero O algo así Ah, pues sí que me has oído Pedazo de subnormal ¿Y qué? ¿Por qué dices caldero? ¿Y a ti qué coño Eso no te importa? No sé Si dices algo En voz alta Sea para que yo lo oiga, ¿no? No Ah, vale Pues nada Habla solo Puto loco Que te calles la boca ya Gilipollas Cuando entre Pablo Va a ser todo amor, ¿eh? Pero entre Pablo ¡Pablo! ¡Hola! ¿Qué tal? A ver si te mueres ¿Qué estabas haciendo? ¿Trabajar? Eso no es un sinónimo Para fumar porro En tu carrera A mí me lo dijo Eso me lo dijo No me acuerdo Que me lo dijo Como me busco en mi carrera y tal Sí, debo trabajar ¿Qué fue lo que le dijiste? Es un sinónimo para fumar porro ¿Qué fue lo que le dijiste? Que dijo guapo A mí me gustaría enmarcarme Le dijiste tú Sí, para colgarlo Te voy a hacer un cuadro Y te lo voy a enmarcar Para colgarlo en el puente Donde vas a vivir Y ya está, tío Y ya está, tío Es muy fácil Pero no sé Es muy fácil Yo no sé por qué se ofenden ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Dónde es eso? Ostras No sé Tampoco sé por qué se ofenden las mujeres Y en total Solo decimos que vayan a la cocina ¡Hala! ¡Hala! Ya nos han desmonetizado el vídeo Bueno, ya no podemos monetizar ¿No lo sabías? ¿No te lo dije? Sí, sí que me lo dijiste Que ya no... Que YouTube ha dicho que eran ahí Hasta los mil suscriptores Y justo a los mil Vamos a dejar de grabar Vaya por Dios ¡Qué desastre! Sí, qué desastre Se la dejó Qué desastre No somos nadie ¿Qué hora es? Madre mía, qué tarde es Me cago en la leche Mañana madrugo ¡Ah no! Que me han quitado la práctica Alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya está pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Digamos que a mañana Digamos que a mañana Pablo Ay, de hecho ¿Para qué cojo? Digamos que a mañana Déj Greek Digamos que a mañana Digamos que a No van a ir, pues son idiotas Porque no saben usar el maldito Discord Venga, por el amor de Cristo Que no es tan complicado Nada, que no, no van a ir, eh Que tonto es En serio, chico ¿Josema? Hola Nada, no me oye También Ay, que difícil es tratar con la gente Que no sabe los ganadores, tío El otro día Nada, lo típico de Típica historia de señores mayores Que no saben usar la... No, sí que se te oye Sí que se te oye Eres tú, que eres un paleto Que no viene Porque, no sé Vale, estará terminando la chusta No colgado, no sé por qué Porque fumas porros Y eso está mal Cristo te ve Y llora ¿Tú has avanzado mucho hoy? Porque el capítulo se está yendo ya A hacer la mar Yo... Mira que si son más de 50 al final ¿Minutos? ¿O capítulo? No, 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 no 50, 50, no O sea... Por mis cojones Que son 50 No, no Bastante Bastante mal Lo estoy pasando ya Para grabar los 50 Y tener la serie grabada con 50 No me metas más, por favor Arigatokosaymasta No quiero más Pablo ¿Qué te he dicho, Josema? ¿Qué te he dicho? Fumando por... ¿Trabajar? ¿Trabajar narices? Eso es un... Eso es un... Una forma de llamarlo A trabajar, dice Madre mía ¿Qué pasa? Madre mía Josema Madre mía, los subwoofer ¿Cómo los llevas, no? Josema Josema Escúchame Josema Madre mía Qué blancazo La primera temporada de Vikings En tres días Ahí estamos ¿A qué es mala? Eh, no os vais a creer dónde estoy En el M En el M ¡Ah! En supervivencia Bueno Pues ya está Oye, ya está ¿Qué pasa? ¿No ha pasado nada? Bueno, ven y echas Pablo Forman parte del pasado Ven y ayúdanos con la muralla Porfa Espera que me coja cositas nuevas No hace falta que te cojas cosas nuevas Tenía el inventario petadísimo Pues ya no Chico, la vida La vida es fugaz Eh, no te cojas cosas porque vamos a hacer aquella cosa que dijimos que íbamos a hacer La carrera esa ¡Pero no lo digas! Ay, qué tonto Que lo ha dicho ¿Pero qué pasa? Que has hecho spoiler a los suscriptores Ah, que ya estás grabando ¡No! 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 ¡Si te parece! No sé, yo me acabo de incorporar aquí Da igual, estamos a mitad de episodio Estamos a mitad, ya casi terminando este episodio A que solamente hemos hecho una muralla Y insultando Lo había aparecido en Y nos hemos insultado de unos a otros En el puto agujero Donde murieron nuestros hijos, Josema Eh, respecto a eso te vas a reír ¿Te acuerdas de la mujer que parece que se comió a su hijo, pero no? Pues no Pues no Está tu hija Está tu hija ahí en la Tu nieta, perdón Está tu nieta ahí en la En la casa ¿Dónde? No la Bueno, no sé Me da igual lo que hagas con ella No, no podemos matarla Es la única superviviente La tema de brujas ya terminó, Pablo Iba a preguntarte, Pablo Si tenías en tu inventario el El cochecito de juguete Pero ya veo que no ¿Sabes dónde está mi inventario? En el en Eh, pues si bajas, Pablo Si bajas hacia el en Hacia lo que es el vacío Yo no lo voy a crecer ¿En serio? Lo de mi muerte Staff of life Pararam Pararam Es que no sé hacer lo de Podríamos invocar a la muerte Que al fin y al cabo es un boss Y lo matamos Y es divertido Para ti Ah bueno, no sé También podemos hacer nada En esta serie Para cuatro cosas que hay que hacer Y no las hacemos Me parece bien ¿Quién va a tirar una flecha? Tu puta madre Ah El núcleo El núcleo Ah, Pablo Hay que avisarte Estamos, Ángel y yo Hoy Que vamos Echamos veneno Sí Porque yo he jugado a rol Y me han fastidiado Bueno, no sé Nos hemos fastidiado Todos Mucho A la vez Y hemos terminado Super felices Pero en realidad Creo que nos queríamos Matar todos A patadas En las rodillas Ojalá hubiese acabado No, que va Pero yo voy a dejar De ser máster Por un tiempo Lo cual es tranquilizador En plan Hay sesión Y no tengo que hacer nada Ay, Dios Gracias Eh, haz algo Pablo No te quedes mirando Tío Quieres español Pero no tanto Yo estoy aquí observando Si quieres te lanzo flechas No Quiero que me ayudes Con esto Bastante poco Ayuda a Josema Para que encima Tú tampoco hagas nada No me dejas pedirte matrimonio Porque ya estás casado Si, Concel Que error cometí Madre mía Que noche más oscura Madre mía Pablo Con el panda ¿Quieres tener más niños? No, no No vayáis por ahí Otra vez no Por favor Otra vez no Por favor No vayáis por ahí ¿No te damos por ahí? Vale, no te damos No, que no vayáis Que no vayáis por ahí Ven aquí Tómame En la torre Mejor Eh... Vale ¿Dónde está? Lo tengo yo Josema Ven un momento A la casa Ángel Espera Ven un momento A la casa De los indigentes Porfa Me cago en tu puta madre De gracia De los cojones Como hayas hecho algo Es que te... No, no he hecho nada 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 No ha salido como tú Pensabas ¿Verdad? Ha salido perfectamente Como yo pensaba ¿Qué esperabas que ocurriera? Y encima Es que me has puesto En supervivencia Sí, si lo hubiera Podido preparar más Te hubiera atrapado O algo así Pero bueno Hoy ha sido un día ácido La que la moría La terminaré Fuera de cámaras Me puedo escuchar Un podcast Mientras lo termino Y nada Lo vamos a dejar por aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Tú, tú, tú Tú, tú entonces Adiós